Atención a la siguiente información porque el transporte pesado se declara en estado de emergencia. Piden a empresas nacionales que no contraten a transportistas del Brasil porque se ven perjudicados. El transporte pesado internacional sigue en emergencia. Denuncian que existe preferencia para afletar vehículos del transporte de empresas del Brasil en el traslado de la URIA. En el transcurso de este año en especial hemos visto que el gobierno con la empresa nacionalizada de aquellos yacimientos ha comenzado a contratar a empresas brasileras para llevar el tema de la URIA. Hoy en día el transporte boliviano no tiene cabida para llevar este producto que en su momento el presidente manifestó y dijo que este producto iba a crear fuentes de trabajo. Y sin embargo el día de hoy nos vemos sorprendidos porque nosotros estamos parados, los camiones los tenemos parados y tenemos el conocimiento de que las empresas brasileras están trabajando directamente y obviando también los pagos de los impuestos que si nosotros fuéramos contratados por la empresa, por empresa, por yacimiento estuviéramos pagando impuestos y generando recursos para nuestro país. Solamente se les pide una factura internacional que pagan el 3%. Ni eso porque ellos están haciendo un transporte internacional desde Bulobulo hasta Corumba y es sin factura. Tanto que las empresas brasileras quieren venir a subcontratarnos a nosotros. Por otro lado solicitan al Ministerio del Área que arreglen el estado de las carreteras ya que hay una gran cantidad de baches que dañan a los motorizados. Creemos de que este ya es una obligación, es una obligación del gobierno de hacer una mantención. En Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, los peajes son los más caros a nivel nacional y no puede ser que tengamos una carretera que en cada dos kilómetros vemos baches y justamente por estos baches es donde hay accidentes y hay muertes de seres humanos. No se descartan nuevamente movilizaciones en los próximos días.